La reina emérita aterriza para pasar una temporada con su hermana Irene en Marivent. Este mismo jueves llegaba a la isla de la que guarda muy buenos recuerdos. Hace ya varios días que los medios locales mallorquines nos informaban de que estaba todo listo para la llegada de la reina Sofía Palma. Y así ha sido. Este jueves, la reina emérita llegaba a la isla a la que se siente muy unida y de la que guarda gratos recuerdos, tal y como informa Ola, y ha podido confirmar Vanitatis. Todos los veranos se instala en Marivent con su hermana, la princesa Irene. Este será un verano diferente para Doña Sofía, año en el que se cumple el primer aniversario de la marcha de su marido a Emiratos Árabes. Pero la reina no estará sola, como nunca lo está, porque cuenta con la eterna compañía de su hermana. Y lo más probable es que también esté con ella su amiga Tatiana Rarsigüil, quien suele instalarse en Marivent durante las primeras semanas de las vacaciones, antes de que llegue el resto de la familia. Este año ya se ha informado de que los reyes pasarán unos días en Palma, donde se espera que Felipe VI participe en las regatas. Fuentes cercanas a la familia real comentan a Vanitatis que lo que no sucederá, con toda probabilidad, es que Don Felipe y Doña Leticia coincidan con las hermanas de él. La infanta Elena tiene previsto acompañar a su madre en algún momento del verano, como hizo el año pasado, pero lo más lógico, nos dicen, es que lo haga cuando su hermano ya se haya ido. Y surge aquí una novedad, y algunas fuentes apuntan a que la infanta Cristina podría visitar Marivent este verano. No lo descarto de ningún modo nos comentan personas del círculo íntimo de la familia. Cristina hace tiempo que tiene ganas de ir y sus hijos han estado alguna vez en los últimos años sin que se haya hecho público. Este podría ser el año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.